Sismo de magnitud se registra en Chiapas, México, alrededor de las 3 pm. Se percibió un sismo de magnitud moderna, de acuerdo con los censores SkyAlerta. Por su parte, el sismo lóeico nacional tiene como dado criminal una magnitud de 5.4, 86 kilómetros suroeste de Hidalgo. Transcendió que el sismo fue resentido por Guatemala y de manera muy fuerte. Bueno, por el momento, recordemos que en 2017 Chiapas fue de los estados más afectados a consecuencias del terremoto de 8.2 grados que sacudió el sur, de que fue considerado el mayor que ha sufrido el país en los últimos 100 años. Muchas gracias por ver este video, te puedes suscribir al canal.